¡Mmm! ¡Qué ricos chilitos rellenos de queso con chicharrón! ¿Se les antoja? ¡Vean nuestra receta! ¡Vean nuestra receta! ¡Una salsa roja con nopales! Aquí les muestro los ingredientes. Tenemos los chiles, nopales, huevos, sal, jitomate, cebolla, ajos, chiles verdes, cilantro, el queso, perdón, el orégano, chile guasillo, vasilla y puyo. También acá les voy a mostrar. Tengo mis carnitas cocinando. Miren, aquí están. Aquí se las enseño. Hechas en casa, sabrosísimas. Miren, qué deliciosas. Riquísimas. Vamos a comenzar a cocinar. Vamos a poner a cocer nuestros jitomates. Ya está el agua hirviendo. Ya está el agua hirviendo. Y vamos a aprovechar el agua hirviendo de poner también estos chiles que se vayan remojando. Y también vamos a poner a cocer nuestros chiles. Y también vamos a poner a asar nuestros chiles. Vamos a aprovechar en un mismo fuego. Vamos a poner a cocer. Vamos a poner a cocer. Tiempo de sacar las carnitas, ya están bien cocinadas, rodaditas, muy cerrosas. Como ya tenemos aquí los chiles sudando para pelarlos, vamos a poner mientras los nopalitos vamos a lizar, ya están cocidos, ya nomas que se lisen. Como ya están listos nuestros tomates, vamos a moler y también nuestros chiles. Ahora vamos a poner el orégano y un poquito de sal. Y un poquito de jugo donde se cocieron los chitomates. Y vamos a moler. Ya están listas aquí las salsitas, vamos a agregártela a los nopales. Y en lo que se cocina esto que hierva, vamos a rellenar nuestros chiles. Ya tengo aquí mis chiles preparados, sin piel, sin semilla. Aquí tengo ya mis carnitas ya bien picaditas, el queso. Ahora vamos a revolver. Esto va a ser para el relleno. Ya está listas nuestras salsas. Ya está hirviendo, ahora le vamos a agregar el cilantro. Ya casi termino de rellenar los chiles. Ya está listas. Ya está listas las salsitas, ya está cocinadas, ya las vamos a retirar después. Ya está listas las salsas. Qué delicia. Y ahora vamos a preparar los huevos para cambiar nuestros chiles. Y ahora vamos a preparar los huevos para cambiar los huevos para cambiar los huevos. Vamos a ponerle las yemas de una por una. A ver, no quiero que se me vayan ahí de a dos. Luego le damos una batidita. Vamos con otra. Vamos con otra. Vamos con otra. Prebar tarjeta. Los chilitos ya están listos, ahora vamos a probar, a servirlo, miren nomás, que delito. Vamos a servir tres chilitos porque están chiquitos, y con esta salsa de nocaditos aquí por un lado. Y así quieren acompañaditos con salsa, es al gusto. Así vamos a probar esta delicia de chilitos. Riquísimos. Háganlos en casita. Mmm. Que delicia. Pues que les pareció nuestra receta. Preparan la casita y verán que rica les va a gustar muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!